La institución universitaria Escuela Nacional de Deportes está participando en este momento en una feria que se llama Educali, que es organizada por el país y que tiene una vinculación de más de 34 estados, donde se encuentran todas las universidades de la región, algunos institutos que ofrecen servicios de aprendizaje de la lengua extranjera y en donde la escuela tiene como objetivo mostrar sus pregrados, pero sobre todo mostrar esa impronta que lo hace una institución subgéneris en el país, donde les podemos contar no solo qué estamos ofertando y qué estamos en ese momento en instituciones, sino que les podemos contar cuáles son esos perfiles ocupacionales que tienen todos aquellos que sueñan con ser profesionales de deporte, con ser administradores de empresas o con relacionarse con algún tipo de trabajo. El tema del sector de la salud es un espacio para interactuar de primera mano con aquellos que quieren tomar esa decisión de su futuro profesional. La escuela puede resultar muy atractiva para cualquier estudiante que esté pensando en qué va a estudiar o cuál puede ser su universidad, porque ofrecemos programas que tienen características muy particulares. Esa preparación especial que, como siempre dice el señor rector, el doctor José Fernando Arroyo, que preparamos profesionales para servir realmente al sector del deporte, la salud y la administración. Además, porque tenemos cómo mostrar que nuestros egresados realmente logran ocupar grandes plazos en el país, en los diferentes sectores en los cuales nos estamos moviendo, que no solamente pensamos en la parte académica, sino que pensamos en la parte integral del estudiante. Que hablamos de la lúdica, la cultura, de la formación personal de ellos como seres humanos y todo esto vinculado a un perfil académico que también toca la investigación y la proyección social. Entonces, creo que tenemos todos los elementos para formar los mejores profesionales y que cuando ellos vengan y conozcan qué es lo que estamos haciendo, cómo estamos trabajando para ellos, entiendan que definitivamente es la mejor decisión. ¡Gracias!